no tengo planificado todo lo que voy a hacer porque yo no sé cuál va a ser su respuesta simplemente estoy creando palabras tengo las piernas para trabajar y puedo ahora yo lo puedo poner acá no lo tienes ahí no lo tengo no lo tengo no lo tengo no puedo sacar la cabeza es un poco más chiquito pero si la puedo sacar un poco más grande yo lo quiero poner la frente ahora yo voy a hacer una palanca en el cuello ahora yo de acá ya puedo trabajar diferentes yo lo voy a hacer Gracias por ver el video.